Uno de los integrantes de la Comisión Ascendental del Consejo Municipal de Arauca que tendrá al estudio el proyecto del alumbrado público y que fue objetado por el alcalde de Arauca le salió al paso a todos los señalamientos hechos, solicitó una reunión con el equipo jurídico de la Administración Municipal. Efectivamente se han presentado unas objeciones para el proyecto de acuerdo que cursa en el Consejo Municipal o que cursó en el Consejo Municipal de Arauca, dos objeciones, una de derecho y otra de inconveniencia, la objeción de derecho es en cuanto al título del proyecto, la Administración Municipal había enviado un proyecto donde se autorizaba la empresa de servicios públicos mixta y el Consejo Municipal en su estudio jurídico realizó una modificación de acuerdo al artículo 313. El Consejo Municipal de Arauca, Santiago Díaz Ray, manifestó que en las horas de la tarde se realizó la reunión con el equipo jurídico de la Alcaldía. Y el asesor jurídico de la Administración Municipal y estaremos despejando todas estas dudas y analizando si las objeciones van a ser aprobadas o no van a ser aprobadas, las objeciones de derecho de inconveniencia que se han presentado por parte de la Administración. Según el concejal de Arauca, una de las objeciones del alcalde de Arauca es la desvinculación de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. Es en cuanto a la vinculación de en Serpa dentro del proyecto de acuerdo y en este momento pues la Administración Municipal ha decidido, así como ellos decidieron incluirlo dentro del acuerdo, ahora deciden sacarlo del acuerdo municipal. Sin embargo, si las objeciones son aprobadas, son declaradas, fundadas, pues el proyecto procederá a ser archivado. Y si la Administración Municipal lo considera, pues el proyecto de acuerdo tendrá que ser presentado nuevamente en unas sesiones extraordinarias o ya será en las ordinarias de noviembre. Las objeciones serán estudiadas en la Comisión Haciental y luego pasará a plenaria del Consejo Municipal de Arauca para su aprobación. Estamos haciendo un análisis y obviamente pues la Administración Municipal es quien presentó y tuvo la iniciativa de este proyecto de acuerdo. Y si ahora es objetado el proyecto de acuerdo, pues es porque ellos han caído en cuenta de que han tenido algún error, alguna falencia, pero eso es lo que estamos analizando con el estudio de las objeciones. También se refirió a los señalamientos que algunas personas le han hecho a los concejales que votaron positivo este proyecto. Sí, son señalamientos extremadamente graves que ponen en riesgo la vida y la integridad de los concejales y ponen en tela de juicio el buen nombre de cada uno de nosotros que hemos actuado de manera transparente frente a la comunidad araucana y frente a los acuerdos municipales y esa responsabilidad que nos han encargado de representarlos a cada uno de los araucanos que nos ha dado la confianza, desestimar, desmentir rotundamente estas versiones que han salido en algunos medios de comunicación que lo único que hacen es empañar y enlodar el buen nombre de las personas. Mañana le daremos a conocer qué arrojó la reunión entre la Comisión del Consejo y la parte jurídica de la Administración Municipal de Arauca.